Hoy a las 10 y 20 ¿Cómo les fue? Podré viajar con ustedes ¡Qué rabia! Pero ellos aún no pierden la guerra Aún tenemos una salida ¿Salida? ¿Cuál es la idea ahora? Transformar el viaje al Himalaya en un gran fracaso Para probar que cambiaré Voy con ustedes a ese viaje Voy con ustedes al Himalaya, donde sea, por favor, Franz Preciosa Perla Hoy a las 10 y 20 Por ATV ¡Gracias!